La Fiscalía de Estados Unidos dio este viernes su alegato final en el juicio contra Harvey Weinstein. Allí, la fiscal Joannie Lucy Orbon describió al productor de cine como un violador abusador que humillaba y empequeñecía a sus víctimas. También es, dijo, un depredador sexual adicto al sexo muy poderoso, influyente, carente de empatía humana y extremadamente agresivo. Durante el juicio, las actrices Anabella Shorra y Jessica Mann, que acusan a Weinstein de violación, hicieron referencia a esa agresividad. Pero la respuesta de sus abogados ha sido deslegitimar el testimonio de Shorra y su cronología de los hechos. Y acabada la audiencia de esta jornada, una de las letradas de Weinstein, Donna Rotuno, se mostró confiada. Weinstein tiene cinco acusaciones de acoso sexual, dos de ellas por violación. En la próxima sesión fijada para el martes, el juez instruirá al jurado sobre cómo debe llevar a cabo la deliberación antes de que éste se retire y vuelva con el veredicto final.